El nuevo cobro del estacionamiento en el centro de la ciudad de Posadas Lo habíamos prometido Alejandra hace un ratito en la radio hablar del nuevo cobro del estacionamiento en el centro de la ciudad de Posadas. Va a ser un sistema moderno, electrónico, una especie de saldo virtual de estacionamiento que empieza a partir de este viernes. Por eso estamos nosotros aquí con José Pepi Villalba, que es el responsable de modernización de la municipalidad de Posadas y nos va a explicar al respecto. Pepi, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el viernes arranca que es una prueba piloto, digamos. Sí, nosotros el viernes 1 de septiembre ya vamos a estar en la calle, como vos lo dijiste, con los inspectores, con los tarjeteros, ya supervisando que el desarrollo del software y que todo el sistema en su forma bien integral funcione bien. Así que ya vamos a estar en la calle, todavía no se va a cobrar porque sí vamos a hacer un lanzamiento que sea oficial, pero sí queremos, llamemos como realizar todo tipo de pruebas para que no tenga ningún inconveniente ni un posadeño. Vamos a estar en 9 manzanas, donde vamos a estar haciendo ya una intervención con mucho personal de la municipalidad, no solo capacitando y concientizando, sino probando lo que va a ser la parte operativa. Estas 9 manzanas van a ser desde la calle Félix de Azara hasta la calle 3 de Febrero y de la calle Sarmiento hasta la calle Córdoba. Por ahora vamos a estar sin identificación, sin nada, porque vamos a estar probando, pero sí yo creo que con el paso de los días, una vez que funcione bien, ya vamos a dar por inicio lo que va a ser el nuevo sistema de estacionamiento medido por celular. ¿Van a convivir, supongo que por un tiempo largo, el sistema de tarjetas con este electrónico, no es cierto? Sí, nosotros no. A ver, el sistema va a ser un sistema mixto, como vos lo dijiste, pero hasta que lleguemos a lo que es las cuatro avenidas. Hoy, mientras tanto, una vez que iniciemos oficialmente lo de estas 9 manzanas, ya no va a estar la tarjeta en esas 9 manzanas, ya va a ser todo por celular. La persona que esté amigada con la tecnología pueda bajar la aplicación y pueda estacionar desde ahí sin involucrar al tarjetero, sin involucrar al comercio para cargar créditos, ya directamente lo va a poder hacer ahí, o la persona que no maneje la tecnología, que no tenga internet y demás, se va a poder acercar a un tarjetero o a alguno de los comercios fijos para poder cargar créditos con su patente del auto. Está bien. Si viene un turista, por ejemplo, dije alguien de Candelaria nomás, no es de otra provincia, ¿cómo va a ser? Y nosotros trabajamos con la base de datos de la Dirección Nacional de Transporte, con todas las patentes de Argentina. Así que si viene una persona de Candelaria y no quiere bajar la aplicación y demás, el mismo tarjetero le va a poder proveer todas las patentes que tenga el territorio nacional, inclusive están contempladas las patentes del Paraguay también, para que el mismo sistema, cuando cargue el crédito, se ponga una letra antes, que va a ser la P en este caso. También el mismo desarrollo, la verdad que contempla todos esos casos que vos decís, la persona que viene por una sola vez y demás. Claro, claro. Porque dentro del sistema integrado, llamemos, de la Nacional, tenemos todas las patentes de Argentina, así que vamos a tener acceso de quién es la persona y demás. Una vez que loguee la patente, una vez que cargue en el comercio, ya vamos a ver quién es el responsable. O sea, yo me vengo el lunes que viene desde el Dorado. Supongamos que ya esté funcionando todo plenamente. Estaciono, me acerco a un tarjetero y le digo, yo no tengo la aplicación en mi teléfono, pero quiero pagar el sistema electrónico. Por eso. O sea, una vez que vos estaciones, vamos a llamarlo ahora, o sea, que una vez que comience, te va a encontrar con un personal municipal, donde te va a estar explicando, que es de Educación Ciudadana, cómo tenés que hacer, cómo es un nuevo sistema, y las distintas modalidades de forma estacional. Una que es la más simple, que termina siendo poco burocrática, pero es la más simple, que es bajarte la aplicación, porque ya te queda. ¿Ya está la aplicación disponible? Ya está la aplicación, desde el App Store, si lo pueden ver, CEN Posadas, CEN Espacio Posadas, que es sistema de estacionamiento medido, ya te lo podés bajar, va a estar el personal municipal que te va a estar informando, y ahí la persona se va a tener que acercar a la esquina, que va a estar el tarjetero para cargarle el crédito. O su defecto, algún comercio, que son los mismos que venden saldo virtual, que venden tarjetas sub, que son las agencias de quinielas, es todo el mismo sistema, serio. O sea, uno le da el número telefónico, o la patente, ¿cómo es? Claro, vos te lo guías en la aplicación con el número telefónico, ahí te va a pedir, cuando te mandan un código al celular, que es como un correo electrónico, cuando te mandan ese código, vos vas a poner la contraseña que vos querés, y ya con tu celular vas a poder lo guiar toda la patente que vos quieras, porque ha pasado que por ahí con un mismo nombre de usuario, que va a ser el celular, vos podés tener 3, 4 patentes, como una familia, o por el caso de una empresa, que dentro de la misma empresa hay 20 autos de la empresa. Entonces, se va a poder, y bueno, ahí vos vas a lo guiar, y vas a ver qué patente vas a iniciar el estacionamiento dentro de las 4 avenidas. Bueno, yo soy un ciudadano de Posadas. Sí. Llego hasta el centro, encontré estacionamiento, ahí ya tengo que aplaudir, porque no es fácil. Ya esto es un logro, ya esto es un logro, pero eso se va a equilibrar, esta es una primera etapa. Como podrán ver, ya están pintados todos los cajones, ya mismo que son las casillas, que es una ordenanza del Consejo Liderante, del Concejal Amarilla, que en su momento se habla de la casilla del tamaño de una pick-up, que tiene 7 metros, se logró pintar casi en todas las 4 avenidas, y va a haber lugar. La primera etapa, para no llenar de código, para no llegar de información, va a ser así como se ve, que vos dentro del mismo vas a poder estar en el lugar 15 minutos, sin dar de baja la aplicación, vas a poder ir a otro lugar, porque te va a contemplar, porque no está registrado el código, y ya en una segunda etapa, estamos hablando más del año que viene, sí, vamos a poner un código en el asfalto, una vez que sea más amigable, más confiable, vamos a poner un código en el asfalto, y ahí sí, vamos, vos desde tu mapa, desde tu Google Maps, vas a poder qué lugar está libre y qué no, qué es un poco lo que nos reclama. Ah, mire, está bueno. Eso ya va a venir la segunda etapa, lo pensábamos hacer todos juntos, pero por ahí, como que era mucha información, celular, usuario, patente y demás, código en el asfalto, era como mucha información. Está bien. Eso va a venir para la segunda etapa, que eso la verdad que va a ser muy positivo, porque la persona va a poner que va al banco macro, y ahí le va a decir que hay dos lugares acá, tres lugares a la vuelta. ¿En qué lugar? Bueno, en la primera etapa, llego al centro, encontré un lugar libre, puse mi auto en ese lugar, saco mi teléfono celular, voy a la aplicación. Vas a la aplicación, sí. ¿Y qué tengo que hacer en la aplicación? ¿Qué opción? Poner una hora, dos horas, tres horas, qué... No, vos la aplicación, vos ponés que vos iniciás estacionamiento, nada más. Vas a tener crédito, que lo vas a tener que anticipar a comprar, ya sea con un tarjetero en el punto de vista, o de tu mismo home banking personal, de tu caja ahorro, cuenta corriente, lo que vos tengas, vos trasladás una determinada cantidad de pesos, que la carga mínima es 50 pesos, y una vez que vos tengas el crédito, te va a figurar el crédito, y vas a poner que iniciás estacionamiento, y automáticamente ya te va a empezar a contar. Como la ordenanza no tiene fracción, entonces ya directamente va a los 12 pesos. Una vez que vos iniciás, automáticamente los 50 te quedan 38, y ahí va a tener una hora para estar. Y bueno, y así te va descontando. Cuando vos finalizás, corta, y bueno, y ahí te va a quedar el saldo restante. Cuando vos te subiste el auto para irte, tenés que cortar... Finalizar estacionamiento, claro. Ah, finalizar. Finalizar estacionamiento. Si no, te va a seguir cobrando. Son dos tonos, si no, te va a seguir cobrando hasta que termine, porque el sistema está preparado para trabajar de 7 a 1, y de 4 a 9. Ah, está bien. El sistema se habilita a las 7 de la mañana recién, y se corta a las 1. Si vos seguís estacionado y te olvidaste de finalizar, y saliste 1 y media del banco porque no podés usar el celular, automáticamente a las 1 se corta el sistema. Es decir que yo puedo, empecé a trabajar a las 6 de la mañana, estacioné el auto, pero a las 7 desde mi teléfono, donde me encuentre, pongo la aplicación. Claro, pero cuando vos estacionas a las 6 de la mañana, y vos sepas que te va a quedar toda la mañana, ya podés iniciar estacionamiento. Ah, está bien. No te van a cobrar hasta las 7 de la mañana que se abre el sistema, y ahí automáticamente ya te empiezan a cobrar. Es lo ideal para no olvidarse también. Es lo ideal para no olvidarse. Pasó con varias preguntas que nos dicen, no, si yo soy viajante y yo trasnoche, llego a las 5 de la mañana, y yo dejo el auto en la plaza 9 de julio, bueno, antes de acostarte, ponés a iniciar estacionamiento, dormí tranquilo, levantás a las 10, 11 de la mañana, que a las 7 se prende el sistema, y automáticamente vos no estás en infracción. Está bien. Bueno, ¿cómo van a controlar esto? Que el vehículo que esté estacionado haya apagado el estacionamiento electrónico. ¿Lo van a hacer los tarjeteros? ¿Lo van a hacer los inspectores? ¿Con qué tecnología van a contar? No, los tarjeteros, que hoy ya son punto de venta móvil, le llamemos, eso exclusivamente para cargar crédito. Los inspectores de tránsito son los que chequean las patentes. Con la tecnología, la verdad que es un celular donde tiene una planilla y va a chequear todas las patentes de la cuadra, coloca las patentes y automáticamente el mismo sistema le va a decir qué auto está en infracción y qué no. Ese auto que está en infracción, se le va a enviar un mensaje de texto automáticamente, porque está alobiado por su celular, que es el usuario, se le va a enviar un mensaje de texto, y se le va a solicitar que en 15 minutos regularice su situación. Vamos a poner una hipótesis, que el inspector sigue dando vueltas, vuelva a chequear a los 15 minutos, si el auto está en infracción, obviamente se le va a labrar un acta. Está bueno lo que cuenta Villalba, porque quiere decir que el automovilista va a tener el aviso previo antes de que lo multen. Va a tener el aviso previo, claro que regularice su situación. La ventaja tiene los que tienen la aplicación, que como te va a llegar el mensaje de texto, uy, me olvidé de iniciar. Hay que poner a iniciar estacionamiento. Directamente. Lo que tiene la aplicación. Ahora, el que no tenga y lo quiera cargar, el personal, sí, va a tener que bajar hasta el auto, buscar un tarjetero y volver a cargar crédito. Exacto. Pero se puede hacer, como dice usted, a través de una transferencia bancaria. Se puede hacer a través de una transferencia, todo. En ese sentido, hay múltiples opciones, que después lo podemos ver. Vos lo podés hacer desde el Messenger del mismo Facebook. Vos lo podés también desde el Telegram. Hay como diferentes opciones, que ya lo explicaremos más en detalle, pero la idea ya es facilitarle y que este sistema mito se vaya terminando. Una vez que este sistema se adapte, que quede todo. En las otras ciudades donde funciona este desarrollo, que son 30 ciudades, que en La Plata, Mar de Plata, en Corda, que es el mismo desarrollo que es la Universidad de La Plata, en todas funcionan sin tarjetero. Solo con comercio. La persona automáticamente ya tiene incorporado, que baja, va al comercio, carga crédito, pone la patente y bueno, ahí con la aplicación ya inicia y finaliza. Está bien. Nosotros le agregamos un plus como posada por cómo veníamos trabajando todos estos años con el esquema de tarjetero y hoy el tarjetero pueda vender crédito. Va a haber, así como funciona, la sube, vamos a poner un ejemplo de una sube. La sube, se te acabó el crédito y tenés la posibilidad de un viaje más. ¿Va a tener un pequeño plus esto o no? Y nosotros al comienzo vamos a ser, contra la verdad que vamos a ser flexibles. ¿Por qué? Porque necesitamos que se familiarice, hasta que el posadeño se familiarice. Obviamente que si vos te pasás al comienzo, te pasás a dos horas, te va a quedar menos 24 pesos. La próxima vez que haga recarga, te va a absorber como el SOS del celular. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no hay tampoco, todavía no hay legislación y no hay decreto sobre el tema de cuál va a ser el apercebimiento, cuál va a ser la multa, si la multa va a ser de las 11 horas, como un día estacionado, que no pagaste y demás. También dentro de la misma aplicación va a poder hacer los pagos voluntarios, llamemos, porque va a haber como una instancia previa que la persona reconozca que está en error y va a poder hacer un mismo pago voluntario desde la aplicación. Así que, bueno, eso está todo por legislarse, pero al comienzo sí vamos a ser muy flexibles. Lo que nosotros aspiramos con esto es tratar de administrar mejor el espacio público. Hoy en día, la verdad que en la ciudad de Posada entran muchos autos, estamos hablando aproximadamente entre las 7 y las 9 de la mañana entran 15.000 autos y estamos viendo que la capacidad para estacionamiento dentro de las 4 avenidas con las cuadrículas que hoy tenemos son aproximadamente 3.500. Así que ahí vas a ver lo que es el desborde y nosotros aspiramos que con esto dejen de entrar autos, así como pasa en las ciudades grandes, dejen de entrar autos a las ciudades de Posada. ¿Por qué? Porque también va a tener un costo. Los que laburamos por ahí en el microcentro y ya dejar 7, 8 horas en la calle va a tener un costo importante mensual. Por supuesto que sí. Todo el mundo me decía, bueno, pero ahí automáticamente las cocheras, vas a una cochera, pero hoy las cocheras privadas están desbordadas y también por una ley de oferta de manda la cochera se va a disparar el precio. Porque si para dejar en la calle te va a quedar X cantidad de pesos, 1.500 pesos o 2.000 por dejar en la calle, imagínate la cochera se va a ir del doble. Por supuesto que sí. Vamos a replantearnos el hecho de venir el auto y por ahí lo que nosotros aspiramos en el municipio es que quede tanto tiempo muerto el auto de estacionado. No hay un límite, ¿no? No es que la aplicación te pone un límite y lo podés dejar 2 horas, 3 horas. No, 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 no. No, no, Gonzama. Mientras vos estés en regla, no, mientras vos estés en regla, por eso, Gonzama, vos podés permanecer. Esto va a servir mucho para las personas que vienen poco al centro. Y más con esta segunda etapa que te comentaba, que vienen a hacer un trámite en el banco, que vienen, que por ahí la gran queja es esa siempre. Claro. Cuando nos pasa con los chicos en la escuela, hoy el 40% de la matrícula de todos los estudiantes está dentro de las 4 avenidas. Y bueno, este es un paso, creo que esta modernización del sistema de estacionamiento de todo medio como que es un paso hacia lo que tratamos de aspirar que es descentralizar el tema del tránsito. Claro. Desde la municipalidad siempre aspiramos con las delegaciones que se puedan hacer trámite allá, ir avanzando pasito a pasito que ya la gente no tenga que venir en la municipalidad y bueno, ya a pesar de agramar esa ciudad y ya pensar como una ciudad grande y no como una ciudad que está comprendida por 10, 12 manzanas del microcentro. La última que te hago. No va a haber diferencia en el costo de la tarjeta y de la hora virtual, ¿no? No, no va a haber diferencia. 12 pesos. Sigue siendo lo mismo que por ordenanza. Por ahora 12 pesos. Que es 12 pesos la hora, va a estar por ordenanza. Sí, seguramente nuestros legisladores van a tener que adecuar en muchas cuestiones en el caso de los frentistas, en el caso de los discapacitados. Las personas van a tener legislación que ver sobre ese tema, pero hoy la fracción es eso. Algo que tampoco está legislado es el tema de las motos y nosotros vamos a prever un lugar para las motos en toda la manzana, pero hoy la verdad que no está legislado. Hoy las motos no pagan. Y hoy las motos no pagan por eso. Nosotros vamos a brindar un espacio como una cuadrícula dentro de cada cuadra para que estacionen las motos, pero sí ya una tarea de legislativo ver qué hacemos con la moto, si se le cobra, si no se le va a cobrar, etc. Claro, un monto menor seguramente. Esto lo que trae como positivo es que vamos a transparentar todo lo que son lo de los estacionamientos reservados. Además, viste que siempre es la gran queja. Nosotros, todos los estacionamientos reservados, la para discapacitados, la para de taxi, la para de colectivo, todo va a estar dentro de la aplicación, dentro del mapa. Entonces la persona va a poder ver cuáles son los lugares oficiales, cuáles son los lugares... No, nosotros hoy la verdad que la ciudad de Posada tiene ya por ahí cualquier vecino decide sacar un cono y pone enfrente de la casa, viste, porque pasa así, porque hoy la es el lugar, la verdad que, bueno, esas cuestiones para que no pasen. En el mejor de los casos, a veces una silla. Sí, a veces una silla, un cajón de manzana por ahí también, así que... Cualquier cosa así. Pero bueno, González, ya que eso no pase, tuvimos justo la semana pasada un problemita, tuvo la gente de tránsito con el Banco Nación que ponía los conos y era un lugar que no estaba permitido por ordenanza. Así que decidimos, obviamente, secuestrar los conos porque, bueno, nosotros tenemos que hacer regino por la ordenanza.